Los que vendrán mañana, esos que quieren decirnos siempre bueno, no me cargues la mochila, que le gustan aquellas cosas en la mochila que son principios, la solidaridad, la justicia, la igualdad pero que muchas veces traen una frescura que la política a veces no alcanza a entender y yo creo que el Frente Amplio tiene que dar un salto muy importante en participación de los jóvenes. Estas nuevas reformas que son la nueva estructura de nuestra sociedad y sobre la que se deben asentar los nuevos avances. Nos decían que varios miles de tarjetas, yo le preguntaba ahora a Daniel cuando nos cruzábamos, ya no son imprescindibles, ya no son necesarias para algunas personas que requerían de la tarjeta del Uruguay Social. Y yo digo, ¿podríamos pensar que cuando hemos trabajado con esas políticas con absoluta naturalidad, algunas dejaran de utilizarse, que hubiera una persona en salto que un día le dijera al Ministro Lesker, entrego mi tarjeta porque seguramente otra madre la pueda necesitar más? La baja de la imputabilidad penal no puede tener de esta fuerza política ni un solo voto. La baja de la edad de imputabilidad penal está sustentada en una gran mentira. Nuestros jóvenes son responsables penalmente desde los 13 años. Es de las cifras más bajas en el mundo de responsabilidad penal adolescente. Pero bueno, tantas veces dicha una mentira termina siendo creída por muchos compatriotas. Gracias. Gracias.